Cuasar TV, las noticias en breve Un pescador que se metió imprudentemente al agua se salvó de ser devorado por un cocodrilo en el estero protegido Barra de Santana en el puerto de Lázaro Cárdenas Sin escuchar las advertencias de los salvavidas de que el lugar se encontraba habitado por reptiles el pescador se introdujo al estero y fue atacado minutos más tarde por un cocodrilo Horrible, si vi todo y si la verdad el señor, si no es por el salvavidas el señor se muere, se lo lleva El salvavidas, mi respeto, es un muchacho valiente porque se enfrentó a menos de un metro Le salió el lagarto y lo agarró por la pierna y dejándole la pierna y parte del chamorro y yo al ver esa acción me tiré a sacarlo para que no se lo llevara el lagarto Al lugar acudió de inmediato personal de protección civil para atender al herido del cual solo se sabe que se llama Manuel y es originario de Playa Azul Fue trasladado al hospital del IMSS con información de Oscar Suárez, Informa Coasar TV Para atender las carencias de salud de la población michoacana se implementará un programa de médico casa a casa que se aplica con éxito en la Ciudad de México, explicó Miguel Ángel Mancera, jefe del gobierno del Distrito Federal Médico en tu casa hoy está teniendo una penetración a nivel nacional muy importante y está siendo observado también desde el punto de vista internacional se está observando en diferentes latitudes, pero lo que más nos llena de gusto es que pueda estar acá en Michoacán que pueda estar con los michoacanos, con las michoacanas, que pueda servir a este Estado y nos da mucho gusto y además yo creo que merece un gran aplauso el gobernador porque es una iniciativa muy importante El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, recalcó la importancia del programa Médico en tu casa que atenderá a los sectores más vulnerables y comunidades desprotegidas y necesitadas que no tienen acceso a los servicios de salud Por eso es importante que juntos revisemos las mejores prácticas en materia de salud que se estén realizando en el país y muchas gracias doctor Mancera por aceptar que Michoacán sea el primer Estado que firme el convenio La firma del convenio en que participaron ambos mandatarios buscará atender a más de 2 millones de ciudadanos del Estado que no son derechohabientes con la ayuda de más de 6 mil estudiantes con carreras afines a la salud Para Coasar TV, César Hernández El proceso de evaluación de los maestros en Michoacán ha superado las expectativas de las autoridades de educación al rebasar la meta que se esperaba en el registro de los docentes señaló el gobernador Silvano Aureoles Conejo Las maestras y los maestros están atendiendo el llamado para que inicien su proceso evaluatorio que es un camino ganar-ganar porque es solo registrarse y eso garantiza su permanencia, su plaza Silvano Aureoles manifestó que la plataforma para subir las evidencias sigue abierta y la fecha para la evaluación se dará a conocer en los próximos días ya que será diferente a la nacional. Para Coasar TV, César Hernández Los michoacanos van recuperando la vocación productiva de sus regiones y la tranquilidad para sus habitantes, como lo indican las estadísticas en las que se redujo el homicidio en un 25%, el secuestro en un 70% y la extorsión en un 80%, reveló el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong Estoy hablando de resultados tangibles, no solo de buenas intenciones porque eso es lo que le importa a la gente, no le importan los discursos ni las palabras le importan los resultados, por ello es tan importante y tan significativo el convenio de mando único policial que hoy nos convoca Osorio Chong visitó a Morelia para atestiguar la firma del mando único que realizó el gobernador Silvano Orioles Conejo con la mayoría de los presidentes municipales y así dar un paso más hacia el combate a la inseguridad Con información de César Hernández, informa Coasar TV La inseguridad que aún vive en Michoacán se verá disminuida por la firma del mando único que implica un trabajo coordinado de la Federación, el Estado y los municipios para combatir de manera conjunta la delincuencia señaló el gobernador Silvano Orioles Conejo Queremos continuar trabajando hombro con hombro gobierno federal, gobierno estatal y los gobiernos municipales coordinados de manera estrecha para conformar la policía estatal de Michoacán De esta manera conformaremos una red de seguridad que cubra toda la geografía estatal para cerrarle el paso al crimen y a la violencia El ejecutivo estatal apuntó que se buscará tener una policía mejor equipada para poder arropar a los presidentes municipales para que realicen las funciones que les demanda la sociedad sin presiones externas Con información de César Hernández, informa Coasar TV El fuero no tiene que ser un paraguas de protección para quien infrinja la ley y se debe hacer algo al respecto, refirió el diputado Pascual Sigala Paez coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso de Michoacán Esta garantía que otorga la constitución a los legisladores y algunos funcionarios pues la podamos quitar y seamos todos igualitarios y cada quien cumpla su tarea y su responsabilidad Aquí se trata de que nadie al amparo del fuero constitucional haga travesuras e infrinja la ley Sigala Paez señaló que estos temas serán parte de la agenda legislativa que discutirán los 11 representantes de su partido Con información de César Hernández, informa Coasar TV Con el propósito de fortalecer el tejido social y fomentar la sana convivencia se deben realizar eventos deportivos al menos una vez al mes incorporando a los ciudadanos y sus familias manifestó Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán El mandatario dio el banderazo de salida de la primer carrera atlética Corre con tu Policía 2015 organizada por la Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión Estatal de Cultura Física y Deportes, SECUFID donde se reunió a más de 2.500 competidores de todas las edades Con información de César Hernández, informa Coasar TV Coasar TV, las noticias en breve